Yo cantaramos y dimo ariuno de sumaru haitemas ¡Arieto! Pero ahora aquí no está Antonio Gésimo, nos con la decimas Yo cantarán, señorita Y nos vamos Señorita Bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo a perder, perder el respeto Dice Quiero tenerte muy sed Mirarme en tus ojos Estar junto a ti Y en esa piel Tal vez mañana Estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perder, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Señorita Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perder, perderte Perderte después Bésame mucho Bésame mucho Aplausos Aplausos Aplausos